Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Desde el jueves 11 hasta el domingo 14 se llevará a cabo en Maipú el primer festival infantil de cine Molinos de Papel. La secretaria de Cultura, licenciada Marina Golé, nos cuenta detalles de este festival. Bueno, aquí estamos para invitarlos a todos a vivir lo que va a ser el primer festival de cine infantil de Maipú. El primer festival que se denominó Molinos de Papel. En este festival van a poder recorrer diferentes cortos de animación durante el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Cuatro días a pleno cine, especialmente para la familia y el público infantil. Este proyecto, como bien lo hablamos con el señor intendente y que viene también de las manos de Maipú Cortos, es un proyecto netamente educativo, abarcando toda la franja etaria del nivel primario. Muy importante llegar con todo lo que es el cine, este séptimo arte, a la educación primaria. El cine no solo nos limitamos a lo que es un entretenimiento, que por ahí muchas veces lo que se hace en la instancia educativa, llegan las vacaciones, pasamos una película, termina el colegio, pasamos una película, falta un profesor, pasamos una película. El cine va mucho más allá de una instancia de entretenimiento. Sí, sirve para el entretenimiento, pero a la vez es totalmente y netamente formativo. Desde el punto de vista que crea críticos en los niños, que desarrolla capacidades que ellos tienen que descubrir, y los lleva a descubrirla, les amplía el horizonte, les amplía el mundo. Van a espacios de la imaginación, desarrollan otros aspectos de su imaginación. Así que bueno, con este proyecto que creemos que es muy importante, estamos desembarcando en este año 2016 con molinos de papel. Los días de la proyección van a ser a partir del jueves 11, de 2 de la tarde a 19 horas la última proyección. El día viernes va a haber proyecciones en horarios de la mañana, de 10 a 12 y de 2 a 20 horas. Y el mismo día viernes va a haber también un taller del grupo del Can Can Club, que van a venir a explicar, interactuar con los niños. También va a haber molinos de la sorpresa. Bueno, está todo dividido en diferentes molinos. Si quieren retirar los catálogos en la Secretaría de Cultura o en el mismo cine durante estos días, para enterarse y ver qué quieren ver. Y el sábado tenemos toda proyección desde las 14 horas hasta las 20 horas, pero a las 18 va a estar el gran estreno de lo que fue el corto realizado en el taller de cine con vecinos de Santo Domingo, Baipú Cortos y Asociación Cine. Se desarrolló durante todo un fin de semana una elaboración de guión y creación, donde actúa prácticamente toda la localidad de Santo Domingo, con todas las locaciones, los lugares como el bar, la escuela, la plaza, diferentes lugares de Santo Domingo. Ese va a ser el estreno en el momento de la premiación, que va a ser el sábado a las 18 horas. Y el domingo ya vamos a tener todo libre desde las 14 horas también hasta las 19, 20 horas, que son las últimas proyecciones. Así que los esperamos en familia para compartir, entretenerse y aprender con el cine para niños. ¡Sumale miel a tu vida! Se llevó a cabo en el Centro Cultural un nuevo curso de resucitación cardiovascular. Esta vez se ha destinado a trabajadores municipales que se desempeñan en el Corralón Municipal. Lo primero que tenemos que hacer, que presten atención porque lo vamos a hacer, es evaluar la conciencia, ver si está en estado de conciencia, si está consciente o no está consciente. Para eso lo tomamos de los hombros, comprimimos los hombros y lo interrogamos. Señor, señor, con voz enérgica, apretando los hombros, los puntos dolorosos. Me responde, me responde o conteste. No te contesta, no hace ningún tejido, no hace ningún tipo de manifestación. Ese paciente está inconsciente. Ahora, ¿está muerto? No sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que saber si repira y si el corazón circula. Bien. Una vez que nosotros detectamos la inconsciencia en este paciente, automáticamente nunca van a estar solos, siempre generalmente va a haber alguien. Es muy raro que esto aparezca en un lugar donde estés en el sol. Miran alrededor y señalan a uno con voz imperativa de autoridad. Y le dicen así, vos, el de gorla gris, de la campera negra, lo identificás por algo que tenga puesto. Vas, llamás al 107, avísá que hay un caído en la intercesión de la calle o donde te tocó, el lugar siempre tiene que decirse y volvé. Parece mentira, pero ustedes al decirle de esta manera a la persona que está rodeando imperativamente, imperativamente, el que recibe la orden delante de todo el mundo, se siente como que tiene que ir y hacer el mandado y volver. ¿Se entendió lo que digo? Si a ustedes le dicen, vos, por favor, anda, uno de ustedes vaya, no va a ir nadie. ¿Entendés? Esto es un detalle a tener en cuenta. Con voz imperativa, vos, el de gorla azul, vas a avisar que en tal lugar hay una persona caída y volvés. ¿Volvés qué significa? Te quiero volver a ver. ¿Qué fuiste? ¿Entendés? Bien. Una vez que dieron aviso a la emergencia médica, ustedes van a ver si respira. Para eso hay que hacer una simple maniobra. Se llama mes, M-E-S, significa miro el tórax, si se levanta, escucho la respiración y siento el aire en la mejilla. O sea, primero en conciencia, aviso a la emergencia médica y hago el mes, miro, escucho y siento. Bueno, él no respira. Entonces, ¿qué tenemos? Un paciente en estado de inconsciencia, ¿con qué? Con un paro respiratorio. Bien. Una vez que está en paro respiratorio, eso tenemos dos cosas. ¿Qué hacemos? Evaluamos la circulación. A ver si se paró el corazón. Bien. Porque puede ser que esté en paro respiratorio y no tenga paro cardíaco. Eso lo dan los barbitúricos, las drogas, el exceso de alcohol. Entonces, puede provocarte un estado de paro respiratorio sin que haya paro cardíaco todavía. Seguramente va a ir al paro, obviamente. ¿Qué hacemos? Tomamos el pulso. ¿Dónde tomamos el pulso? Bien, pero en el cuello, el cuello es grande. ¿Dónde? La yugular en una vena, no tiene pulso. La carótida, no importa. Pero yo quiero que sepan dónde tomar el pulso. A ver, vos flacos venimos. Fíjense. Hay dos músculos al costado del cuello. ¿No ven? ¿Se tocan dos? Sí, sí, sí. Por dentro. ¿Ven? ¿Y yo meto el dedo por dentro? Sí. Donde está la nuez de Adán, toco el pulso carotíneo. Tóquense. Tóquense. ¿Cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos. Sí, sí, yo. No tomar los dos a la vez. No, no, no. Ahora después te explico por qué. Sí, sí. Tal cual, sí, sí. Así. Te sentís la coqueta. ¿Tú cansas? Bien. Entonces, una vez que tocamos el pulso carotíneo y no tiene pulso, tenemos un paciente inconsciente con paro respiratorio y con paro cardíaco. ¿Qué tenemos? Un muerto. Un muerto. Está muerto. Se murió. Bueno, ahí nosotros, cuando detectamos, digamos, que estamos a la muerte súbita, con estos tres simples pasos, inconsciencia, paro respiratorio y paro cardíaco, el paro respiratorio con el mes, miro, escucha y siente. Paro cardíaco con el pulso, ¿qué hacemos? Nos ponemos arrodillados del lado de la víctima. Normalmente el brazo. Normalmente el brazo, si tienen los brazos, seguramente los tiene. Uno pasa por entremedio de las piernas. ¿Sí? Entonces, colocamos el talón de la mano más acostumbrado que ustedes puedan tener en un punto que viene, muy bien, en un punto que viene, trazado desde el medio del cuello, pasando por el medio del esternón, que es el hueso que tenemos acá. ¿Sí? Donde hay una depresión en el tórax, ustedes tóquense con... Se estén bañando. Hay una depresión, o sea, como un hundimiento. Un hundimiento. Bueno, en ese hundimiento, ustedes colocan el talón de la mano. No debajo de la testilla, ni debajo en el centro del pecho, no. No sirve. Lo colocan donde se hunde el esternón. ¿Se entendió? Ahí va un talón de una mano. ¿Sí? Colocadito. La otra entrelaza. Y yo no me quedo acá para hacer la maniobra, ni doblo los codos. ¿Se entiende? Simplemente me tiro arriba y en forma perpendicular, esto, perpendicular. Empiezo con la contracción. Más o menos a 100 por minuto. Imaginate 100 por minuto. Y empiezo de esta manera. Al puente, va. Una vez que hicieron las 30, que hicieron las 30, doblan la cabeza o hiperestienden el cuello ¿para qué? para que se abra la vía aérea porque si ustedes le echan aire con el cuello así el aire queda entre la lengua que se le va para atrás, hace ruido pero no va a inflar nada entonces lo que tienen que hacer es hiperestender el cuello hiperestender el cuello y con la bota de ustedes tapando la nariz echarle, tomar aire ustedes obviamente insuflar el tórax insuflar significa darle el aire adentro esperamos que baje esperamos que baje no podemos echar los dos todavía poner el aire adentro las dos y después el cólmplofo lo podes dejar con el cuello extendido si soporta y empezamos con las treinta otra vez siete ocho bien y hacemos dos respiraciones más hacemos cinco ciclos treinta a dos cinco ciclos treinta a dos o sea treinta a dos treinta a dos cinco ciclos y después del quinto ciclo vuelvo a hacer el mes el miro, escucho y siento el miro, escucho y siento entonces si eso me da negativo porque no respira y sigue paro cardíaco sigo ¿hasta cuándo? hasta que venga la unidad si son dos nunca lo dejas nunca lo dejas ¿por qué? ¿por qué no lo dejas? porque mientras yo a ver cuando yo contraigo al pecho del tórax estoy haciendo que el corazón cumpla la función esté bombeando y la sangre siga circulando ¿eso sería un masaje cardiovascular? eso es un masaje cardíaco bien y cuando vos respirás le estás recibiendo soporte de oxígeno se lo estás manteniendo con vida no es que estamos por si las mojas lo estamos manteniendo con vida porque es importante esto también más o menos cien por minuto las compresiones treinta a dos cinco ciclos pero no puede ser no puede tardar más de dos minutos y medio todo todo lo que ustedes hagan por este paciente no puede tardar más de dos minutos y medio ¿cómo supone que este abogado se trató con un cuerpo extraño lo que sea lo que sea entonces tenemos que tratar nosotros de que lo largo lo tomamos por atrás le ponemos un puño en el estómago con el otro lo abrazamos ¿si? y comprimís fuerte pero levantándolo te voy a comprimir un poco y te levanto ¿si? apretás pero para arriba ahí ¿ves? para arriba y le das fuerte cinco de estas y con esa normalmente generalmente saca eso se llama maniobra de Heine lo tomás por la boca y el estómago comprimís con toda tu fuerza levantándolo hacia arriba ¿eh? eso hace que el tórax tenga presión positiva el abdomen y trate no el abdomen el abdomen y trate de eliminar un cuerpo extraño que normalmente está grasa normalmente si lo podés manejar ¿no? que es un chiquito chico le abrís con tu mano de abajo la vía aérea y le das cinco golpes inclinalo un poco para abajo y le das cinco golpes entre medio de las paletas normalmente con esto el cuerpo extraño se elimina ¿se enteteó? estamos trabajando ya hace un tiempito largo con el tema del RCP que es la aprender a todo el personal en este caso de la municipalidad y personal en general desde el hospital al curso del RCP que son maniobras destinadas a aprender a hacer la recitación cardiopulmonar básica hoy nos tocó cumplir a nivel del corralón municipal la verdad que muy contento con la concurrencia de la gente que allí trabaja y la verdad cumple bastante bien las expectativas se han acercado se entusiasma evidentemente muy contento siempre obviamente a cargo de la ayuda y la colaboración de nuestra enfermera profesional del hospital Susana Lieta próximamente estaremos en policía este viernes también capacitando al personal que está haciendo la carrera de policía y bueno paulatinamente en la medida que tengamos el programa vamos a ir acercándonos para tratar de hacérselo llegar a la publicidad hasta aquí compartimos maipú informa tv el encuentro diario con más noticias del partido de maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro de maipú informa tv